Creo que se puede ir a la universidad siendo cristiano verdadero Y creo que si se puede graduarse en la universidad Y graduarse un cristiano verdadero Porque a veces se comete la... ¿Cómo lo llamamos para que no suene tan raro? Bueno, lo voy a decir en mi lenguaje La torpeza A veces se comete la torpeza que entra siendo cristiano y sale siendo no cristiano Y eso es una torpeza Porque uno debe ser lo que es aquí y en la Patagonia ¿Les parece bien? Si entró siendo un hijo de Dios A la secundaria Si entró siendo un hijo de Dios Debe graduarse siendo un hijo de Dios Si entró al trabajo O las normas de cierto plantel educativo No cambie nuestra identidad con Él Alabado sea Cristo hermanos Que siempre nosotros podamos ser como dijo el profeta Luz En medio de las tinieblas Que podamos ser esa persona Que el perdido le diga ¿Y por qué usted hace eso? Y usted le diga Porque yo amo a Cristo Que cuando te digan ¿Y por qué vistes así? Tú diga Porque yo amo a Cristo Sin sentir Sin ninguna vergüenza ¿Verdad? Alabado sea el Señor Es importante Es importante ¿Si me hago entender? Es importante Porque Una vez Un joven me preguntaba Me decía Hermano yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Y yo le dije ¿Y tú qué estás haciendo para ser pastor? Y él me dijo No hermano pues yo Ya me gradué en el instituto Y ahora estoy estudiando teología Y no ya Yo quiero ser pastor Yo le dije ¿Y qué tal que Dios mañana te diga Que tú no vas a ser pastor? Sino que tú vas a ser Es un hijo de Dios y ya ¿Tú qué dirías? Y bajó la cabeza Y se puso triste Me dijo Y cuando ya levantó la cabeza Me dijo Hermano pero es que Para mí el ser pastor Lo es todo Si pero es que esto No depende del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia No si hermano Pero es que yo quiero Si pero es que no depende Del que quiere Sino del que Dios llama Si hermano pero mire que ya Yo me gradué Si está bien Pero el llamado Que viene del cielo Es una cosa muy diferente Gloria a Dios Y no estoy diciendo Que lo uno Sea menos que lo otro Pero el llamado que viene de Dios Eso es directo Alabado sea Cristo Cuando ya Él dio la espalda Iba saliendo Y se regresó Y me dijo Hermano vea Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa Yo me he guardado Todos estos años Yo me he guardado Hermano En la universidad Hay muchachas Que se han enamorado De mí Yo les he dicho Que no hermano Me he guardado Porque yo quiero ser pastor Y yo le dije Que lástima Que para ti Sea más importante Ser pastor Que entrar en las bodas Porque si hasta el día De hoy Nos hemos guardado Y Dios nos ha ayudado A guardarnos Es porque queremos Ser salvos Es porque queremos Ver a Dios en Sion Es porque queremos Ser partícipes De esas bodas Porque para nosotros Lo más importante Debe ser la salvación De nuestra alma Lo voy a repetir Para nosotros Debe ser más importante La salvación De nuestra alma Que cualquier otra cosa Dice la Biblia Primero el reino De Dios Y si en lo pronto Me has sido fiel En el coro Te pondré Para mí el coro No es lo mucho Yo lo sé para usted Pero si en lo poco Me eres fiel Te voy a colocar En el comité de alabanza Entonces el comité De alabanza Es lo mucho Si en lo poco Me eres fiel Te colocaré En la junta local La junta local No es lo mucho Ahí dice Si en lo poco Me eres fiel Mírame el dedo En lo mucho Te pondré Porque eso Tiene que ser Un honor enorme Uno pasearse Allá En las bodas Que uno se mire A sí mismo Y diga La gloria a Dios Y oramos Sí Sufrimos Sí Nos atropellaron Sí Nos menospreciaron Sí Le dijimos No al pecado Sí Pero aquí Estamos en victoria En las bodas Del cordero Eso es lo mucho Para mí Hay que ubicarse Que es lo mucho Para usted Para usted Yo creo que por ahí Está acá Del mundo Por ahí Se fue Marangola Había un muchacho Que Dios Lo usaba Mucho Cuando predicaba Dios Lo usaba Mucho Y por aquí Deben haber varios Que lo conocen Por eso No voy a decir El nombre Y se metió En la cabeza Que él tenía Que ser pastor Y un día El pastor Que lo administraba Para demostrarle Al muchacho Que él no tenía Llamado Lo envió Por allá A un pueblo Y allá Se le metió Un demonio Y tuvieron Que traerlo De regreso Y como no Pudo ser pastor Se apartó Del evangelio Y ahora Está practicando La hechicería Después de ser Un gran predicador Porque para él Lo mucho Y lo más grande Y importante Era ser pastor Y como Dios No quiso Que él fuera pastor Entonces dejó Al Señor Eso es lo que pasa Cuando nosotros No valoramos Esta salvación Tan grande Pero cuando Valoramos La salvación Mano Cuando valoramos Esta salvación Tan grande No importa Lo que te hagan Voy a repetir Esa palabra Porque siento Que es de Dios No importa Lo que te hagan Cuando valoramos Esta salvación No importa Lo que nos hagan Siempre tendremos La mirada En aquel Que es invisible Pero real Esto no es lo mucho Lo mucho Lo mucho viene Después Otro hermano De él También quería Ser pastor Ya sabe ¿Ya sabe De quien estoy Hablando Ah ya está Diciendo Que sí Con la cabeza Y le enviaron A un lugar Y cada vez Que lo enviaban Se enfermaba Y Dios Tenía que Traerlo De regreso Y cuando Ya vio Que no pudo Entonces Se apartó También Ojalá Que nos falte El aire Que nos falte Todo Pero que no Nos falte Él En nuestra Vida Con que me Tenga un lugar Allá En esa silla Yo estoy Feliz Con que Él nos Tenga un lugar Y desde los cielos Esté señalando Y diga No importa Lo que te hagan Tú eres Mi siervo Amado En el cual Tengo complacencia No importa Si no eres Un gran Predicador No importa Si no cantas Mucho Como cantan Estos No importa No importa Pero con que Tu nombre Permanezca Escrito En el libro De la vida Date por bien Servido Oh Aleluya No hay cosa Más grande Que esta No hay cosa No hay cosa Más grande Que esta Un día Pedro Que estaba Tan contento Y los discípulos Estaban felices Porque el Señor Los envió De dos en dos A hacer la misión Y dice que cuando Ellos regresaron De la misión Venían tan contentos Que no se aguantaron Y le dijeron Bueno el Señor Les preguntaría Cómo le fue Y ellos dijeron No Señor Los demonios Se nos sujetan En tu nombre Las enfermedades Huyen En tu nombre Los demonios Cuando invocamos Tu nombre Ellos corren Y el Señor Como que vio En el corazón De ellos Dándole valor Más a los milagros Que al tener Una banquita Allá arriba Y el Señor Los miró Y dijo No se gloríen Por eso Porque eso Es poco Para los que Les voy a dar Yo a ustedes Yo vi Descender A Satanás Como un rayo Del cielo Así que no se gloríen Por eso Más bien Orad Y velad Procurad Que vuestros Nombres Permanezcan Escritos En el libro De la vida Es bueno Querer servir Así que no Me malinterprete Es bueno Querer Pertenecer Al coro Es bueno Querer ser Pastor Es bueno Querer ser Diácono Es bueno Querer ser Usado Por Dios Eso no es Malo Pero que no Sea tu prioridad Levante la mano Derecha El que me está Entendiendo Levante la mano Diga Estamos entendiendo Pastor Siga Que no sea tu prioridad Porque Dios Nos da Lo que nosotros Podemos recibir A Dios La gloria Hermanos Dios Nos va a regalar Dones Que podremos Administrar Dios Nunca te va a dar Algo Que vaya a ser Para mal Tuyo Él te va a dar Lo que tú Puedas Administrar Y lo que yo Pueda Administrar No te va a dar Más de lo que Tú puedas Llevar Pero debemos Estar contento Con todo Lo que Dios Nos dé Alabado sea Su nombre Hermanos Estar contento Con todo Lo que Dios Nos dé Bendito sea Su nombre Entonces ¿De qué estamos Hablando? Póngale un título A esto ¿De qué estamos Hablando? Yo quiero que salgamos De este culto Sabiendo que Lo mucho Es lo que nos Está esperando Allá arriba Juan Escribió Y dijo Ubíquense Dijo Juan Y Juan dijo Ahora Somos hijos De Dios Creo que está En primera Juan 3 Creo que es Si es ahí Chinchilla Dice Ahora somos hijos De Dios Y eso está bien Eso es bueno Pero aún No se ha manifestado Lo que hemos De ser Es decir No te amañes Mucho Con lo de ahora Porque lo que Te está esperando Del otro lado De la cerca Es mejor Y más importante Ahora somos hijos De Dios Pero no te amañes Mucho Ahora somos hijos De Dios Pero vamos a estar En espera De lo que falta Todavía Ahora tenemos El anticipo Las arras De nuestra herencia Dios nos ha dado Un anticipo Que es el Espíritu Santo Hablando en nuevas lenguas Así lo tenemos Porque el Espíritu Santo Que hemos recibido De Dios El anticipo De lo que vamos A recibir Allá arriba Por eso es importante Ser lleno Del Espíritu Santo De Dios En estos últimos tiempos Porque hay gente Valorando Otras cosas Más Que el Espíritu Santo A Dios La gloria Hermanos Estábamos en San Roque Y un muchacho Me decía Hermano Juan Es que yo quiero Recibir el Espíritu Santo Yo quiero Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Hermano Ya yo me gradué Yo soy un doctor Yo me gradué Ya hermano Ya estoy haciendo prácticas Y pero yo no he recibido El Espíritu Santo Tengo 36 años Y no he recibido El Espíritu Santo Hermano Yo tengo un título Ya me lo gané Ya lo estudié Pero yo necesito El Espíritu Santo Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo Y había un conformista Al lado Y le dijo Yo veo que yo tengo 45 años Y no he recibido El Espíritu Santo ¿Cuál es el afán tuyo? Y el muchacho le dijo Es porque tú estás tranquilo Sin el anticipo Es que tú estás tranquilo Sin las arras De nuestra herencia Pero yo necesito Las arras de mi herencia Yo necesito El anticipo De mi herencia Porque la Biblia Lo dice Yo necesito Ese anticipo Y se puso a llorar Tenía sed Y hambre Del Espíritu Santo ¿Sabe por qué A veces Dios No se mueve En nuestra vida Como debiéramos verse? Es porque no lo estamos Deseando Como quieren Y como quisiéramos Como debiéramos Desearlo a Él Y nos ocupamos En tantas cosas Yo no estoy diciendo Que te vuelvas irresponsable Yo lo que te estoy diciendo Es que hagas una cosa Sin dejar de hacer la otra Y ese muchacho Se puso a llorar Vea hermano El que se humilla Dios lo exalta Y el que se mete Bajo de la mano Poderosa de Dios Dios lo exalta Cuando fuere tiempo Y Él estaba ahí Humillado Le dijo Hermano Póngame la mano En la cabeza Yo quiero recibir Ese anticipo Yo quiero recibir Esa zarra Yo sé que del otro lado Yo sé que Dios Me va a dar allá Mi herencia La que Él me prometió Pero yo necesito Ese anticipo Hay una mano arriba Que dice Todavía necesitamos El Espíritu Santo En nuestra vida Se atreve alguien A gritarlo A levantar la mano Y dice Hoy más que nunca Necesitamos Ese anticipo Hoy más que nunca Lo necesitamos 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 Ahora somos hijos de Dios Pero no se ha manifestado Lo que hemos de ser Ha de manifestarse Porque seremos Semejantes a Él Porque le veremos Tal cual como Él es Pero mientras estemos aquí Lo que requiere diligencia No perezosos Y ahí se tiró Y cuando se tiró Al suelo Empezó a llorar Un doctor Tirado de rodillas Porque el verdadero Hijo de Dios Se quita la corona Y se la tira A los pies Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Hemos aprendido Que por encima De todo Está Él Hemos aprendido Que no importa Si el pantalón Te costó Diez mil dólares Si Cristo Se movió Ese pantaloncito Debe ir al piso Inmediatamente Y si los veinticuatro Ancianos tiraron Sus coronas ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Que no puedo tirar La mía Delante de Él Cuando yo vi Ese muchacho Tirado de rodillas Ese doctor Tirado de rodillas Yo le dije En el oído Hermano Su corona Está tirada A los pies De Jesucristo Y esa corona Vale Esa corona Vale Porque tus padres Te dieron dinero Para que estudiara Esa corona Vale Te quemaste Las pestañas Estudiando Esa corona Vale Pero ahora vale Más Que la estás Tirando a los pies Del Rey De Raya Y Señor De señores Y cuando yo Esa palabra Pegó un salto Y empezó A hablar en lengua Como el Espíritu Santo Le daba que hablase Es que el que se humilla Dios lo exalta Onda Esa mía Hay que mantener El equilibrio No te bandes Mucho A lo material No te bandes Mucho A lo espiritual Mantén El equilibrio Pero así Como necesito Ser bautizado En el nombre De Jesús En Alagua También necesito Ser bautizado En Espíritu Santo Y fuego Está bien El pastor Me bautizó En agua Pero yo necesito Que el pastor De los pastores Me bautice Con el Espíritu Santo Me dieron una mención De honor En la escuela Si está bien Pero recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Me compré La última moto Que salió Si está bien Pero recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Me saqué El Mazda 3 2013 Bien Que bueno Te felicito Pero recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Dios Dios no puede Darle a unos Y a otros No El dijo Derramaré De mi Espíritu Sobre mis siervas Y sobre mis siervos Hay una mano levantada Hay una mano levantada Que dice Yo soy siervo Alguien se considera siervo Aquí alguien El Espíritu Santo Lo redargulle Le dice Tú eres siervo Los que se consideran siervo Batan su mano Que yo le voy a mandar La palabra Sobre mis siervas Y sobre mis siervas Derramaré De mi Espíritu En aquellos días Si hermano Juan Pero es que Pero es que nada Tú eres siervo Si hermano Juan Pero es que Es que nada Tú eres sierva Recibelo Es para ti Para quien es Para los siervos Para los hijos Dice que yo soy Un hijo de Dios Bueno recibelo Que es para los hijos Alabanzas a Cristo Entonces Es importante Que nosotros Tengamos ese anticipo Aquí vea Cuando queda Un negocio seguro Yo voy a vender Un automóvil Y un hermano Me dijo Hermano Vea A mi me pagan El 15 Tengame ese carro Hasta el 15 No se lo vaya a vender A nadie Hasta el 15 Yo le dije Pero dame siquiera La mitad de la plata Papa Y te lo dejo Hasta el 15 Que es lo que estoy pidiendo Que es lo que estoy pidiendo Para que el negocio Quede Seguro Wow Quieres mi carro Si te lo vendo Espérame hasta el 15 Dame el anticipo Es decir Dame las arras Y estamos agarrados Se fue y dio vuelta Yo no se que hizo Y se apareció Con el anticipo Y me trajo Creo que fueron Tres millones No me acuerdo Y me lo dio Y me dijo Ahora si estamos pisados Y como te echen para atrás Pierde los tres millones Ese pastor está loco Y eso que tiene que ver Con lo que está hablando Tiene que ver mucho La Biblia dice Que el Espíritu Santo Son las arras De nuestra herencia El anticipo Que Dios nos dio Aleluya Para que estemos seguros Que Él viene a buscarnos Para que tengas seguro Que una parte de Él Está en ti Que tengas seguro Que ya no eres de esta tierra Tú y su dan Está en los cielos Está pisado Este negocio Está pisado Está pisado Por eso no andamos A tientas Por eso no andamos Golpeando el viento Estamos seguros Que Él viene A buscarse a sí mismo Pero Satanás Quiere descuidarte Satanás quiere Que tu mirada Se vaya a otro lado Satanás quiere Que pongas tus ojos En el inconverso Satanás quiere Que pongas tus ojos En la inconversa Satanás quiere Que te enredes En los negocios De la vida Pero no, 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 no Vaya a negociar Pero no quite La mirada Del Señor Jesús Cásese Pero cásese Cásese con uno De su misma fe Enamórese Enamórese Que aquí hay bastantes Muchachas Y cásese Pero no tienes Nada que ir a buscar Allá afuera Egipto No tienes Nada que ir a Enredarte Allá por bonito Que sea Ay hermano Pero es que Habla lindo Hermana Y usted que Usted que hacía En esa Y usted que hacía Allí en esa Heladería Con ese muchacho No hermano Él no es evangélico Pero usted viene Parece que es fuera O sea Y cuando yo le hablo De Dios Él me dice Que nunca le habían Hablado Como yo le hablo O sea Yo me lo voy a ganar No, no te lo ganes Deja que sea Jesús Que se lo gane Hermano Y usted que hace Chateando con esa Muchacha Usted no es casado Si hermano Me parece que Ella es mi amiga Amiga ratón Del queso Está pillado Pero el que está Enamorado de Cristo El que está Esperando que un día Se va a acostar En el catre Ese donde duerme Pero que un día Va a despertar En las bodas Ese que se arrodilla En la maca Y dice Jesús Ahora estoy en esta Maquita maloliente Pero un día Esto despertaré En tu gloria Que la hermanita Le diga al inconverso Mírame bien Y el inconverso Diga estás muy linda Diga mírame de costado Y él diga estás linda De costado Míreme de espalda Estás linda de espalda Y cuando ya la mire Que está linda Dígale de esta mazorca Ni un grano Porque estamos esperando Cosas mayores Que estas Porque estamos esperando Cosas mayores Es más estamos esperando Un culto mejor Que este Porque en aquel culto Lo haremos Viéndolo Alguien la broca Abre la boca Y dice Gloria a Dios Dios Guau Que bonito es el Señor Y que bonito es un hombre Que ama a Dios Que bonito es una mujer Que ama a Dios Y se guarda las 24 horas Para él ¿Verdad hermanos? Un día se apareció Un hermano allá Con una cartera Full de billetes Y me dijo Hermano Juan Mire yo Yo venía en una buseta Y Y cuando Yo me levanté Me di cuenta Que el compañero Que había salido Dejó la billetera Y mire hermano Aquí hay Aquí hay un poco de plata Yo le dije Ay que vamos a hacer Entonces la partimos La cerrochamos Mi tapa a ti Mi tapa a mí O que hacemos Pero aquel hombre dijo Hermano Y que tal que ese señor Haya vendido Por ahí una lechona Haya vendido una vaca Y esa platica Sea para matricular A los niños En la universidad Y nosotros No la gastemos Porque no buscamos Mejor en la cartera A ver si hay un número De teléfono Y lo llamamos Y le entregamos Su platica hermano Eso es lo que yo llamo Un tapabocas Pentecostal Para que no crean Que yo soy ángel Uno también piensa Pero que eso No estorbe Tu cercanía Al señor Que nada Haga tropezar Tu fe En el señor Que nada Te haga retroceder Nada Absolutamente Nada Buscamos hermano Y si había un número De teléfono Llamamos Si buenos días Dios le bendiga Señor Usted quien es Yo me llamo Fulano Vea señor Fulano Su número de cédula Es tal 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 Y dijo Ese es mi número De cédula Usted nació El mes tal Del año tal Si señor Ese es Su segundo nombre Es tal Si señor Usted cuánto Tenía de plata En esa cartera Dijo Pues yo tenía Tanto Ay Dios mío Si usted supiera Es la matrícula De un muchacho Que quiere ir a la universidad Y vender unos animalitos Para matricular a la universidad Por favor Vea yo Yo le doy la mitad De lo que hay ahí Pero devuélvamela ¿Usted qué haría? Que bendición hermano Gloria a Dios Lo que pensé yo Inmediatamente Yo dije Estoy debiendo Una platita Uno piensa Pero cuando ese hombre Empezó a llorar En ese teléfono Yo dije Yo miré al hermano Y el hermano Me decía Ajá Si señor Claro ¿De qué se ha encontrado La cartera? Dice Pásamelo a mí Y entonces ¿Cómo hacemos? No mire Yo vivo Yo vivo En tal parte ¿Será que usted Me la puede llevar? No manito Y nosotros Estamos por acá En el rabo La perra Yo le doy Un número de cuenta Para que me la consigne Yo no Tampoco ¿Cómo te vamos A consignar La cartera Y los papeles? Te la mandamos Por efecti Aquí está el número De cédula Andá a recibirla ¿A dónde es? No la ciudad tal Fuimos allá Mandamos la platica Cuando ya recibió La platica Me llamó Y me dice Vea En el momento Que a mí Se me perdió Esa platica Yo fui a la casa Llorando Y me arrodillé Y le dije al señor Señor Yo soy tu hijo Bautizado en tu nombre Lleno del Espíritu Santo Soy tu siervo Por favor Que a ese Que se la encontró Si es un impío Tócalo Y si es un cristiano Retócalo O sea que el hermanito De la cartera Veniera retocado Y le dijo Me decía por teléfono Oiga Le voy a decir Que Cristo lo ama Si señor Cristo lo quiere salvar Si señor Que el amor al dinero Es la raíz De todos los males Si señor Vea Hay una herencia Maravillosa En los cielos La cual vale más Que toda plata Y que toda oro Si señor Vea Que de que le sirve Al hombre Si se gana El mundo entero Para él Y que su alma Se pierda De que le sirve Y yo si señor Si señor Si señor Y se atrevió A decirme Se va a entregar Yo no tengo Una propina Para darle Yo no puedo decirle Que le voy a regalar algo Porque esto es la matrícula De mi pelado Pero de lo que tengo Te doy Hay una boda Donde están invitados Todos los que entren A esta iglesia Y usted puede ser Uno de ellos Yo le dije Amén Gloria a Dios Y me dijo Usted es evangélico Verdad Pero lo que le quiero decir Es esto Cuando amamos Esta salvación Siempre estamos Hablando de ella Cuando amamos Esta salvación Tan grande No importa Donde estemos Estaremos Hablando de ella Le diremos Al profesor En el plantel Educativo Cuando él diga Es que Dios No existe Porque es que Dios Dios es una teoría De una mente frustrada Entonces Usted dice Te hace como Pepito Y él dice Un momento Pues sí Entonces La teoría De que Dios Es el creador Es una sofisma Espérate 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 Pepito Porque la ley De la razón Nos dice Que lo que existe Es lo que podemos Tocar y ver Para todos Se salió del tema No, no me ha salido Del tema Aguántate Cuando ya al fin El filósofo Ese ateo Te diga Bueno Pepito Que diga Le voy a decir Una cosa Señor Usted alguna vez Ha visto El color del viento O como de filosofía Como Pepito Dígame De que color es el viento Es azul, verde o rojo No, el viento No tiene color Y por eso no existe La siguiente La siguiente es De que color es el dolor Ha visto usted El color del dolor No, no, no Lo he visto Pero existe el dolor Si existe Pepito Entonces Dios También existe Aunque no lo veamos Filosofía en esta noche Yo no puedo dejar De ser lo que soy Porque esté En una sala de clases No señor Yo soy lo que soy En este púlpito Y soy lo que soy En el bus también Yo no puedo dejar De ser lo que soy Porque estoy rodeado De gringos En drumo Al gringo Se le dice Mister Tú conoces a Dios No entiendo Dios, Dios, Dios Pero nuestra identidad Hermano Debemos sacar pecho Y no avergonzarnos De ella Amén hermano Hermano Y si yo soy mecánico Al que lleve el carro Háblele de Dios Y compórtese Como un cristiano No vaya a ser Como uno Que le mandé A cambiar las puntas Al carro Y me le puso Las mismas vías Y se guardó Las nuevas Pero él no era cristiano Y cuando yo voy En el carrito En un renolito nueve Cuando iba a cruzar Oye este me tumbó Y me devolví Cuando llegué Le dije Oiga señor Usted me le coloca Las puntas Me está diciendo Ladrón No, no, no Pero le estoy preguntando Que si las puso Claro Y aquellas que están allá ¿Qué son? Todas esas son otras Pero yo las cajitas Las marqué con mi nombre Si esas cajitas Tienen mi nombre Son mis puntas Y empezó a guapiar Y yo entré a la piecita Y saqué la cajita Y decía Juan Carmona Yo no sé Yo no sé cómo se llama Una varilla Una que tiene una rosca En la punta Hay un mecánico aquí Una varilla así larga Al lado de las puntas Había una varilla larga Y yo le miraba La cara Y miraba la varilla Las puso o no las puso Y cuando él me vio Que estaba mirando La varilla dijo Debe ser que se me olvidaron ¿Qué les estoy hablando? Debemos seguir siendo Lo que somos A pesar de que nos tumban Déjese tumbar Como cristiano Pero de que le dan ganas De agarrar la varilla Le dan ganas Pero tenemos algo mayor Allá arriba Que un par de puntas Lo voy a repetir Tenemos algo mayor Allá arriba Que un par de puntas Que no valen Cien mil pesos Pero de que dan ganas De ponerle la varilla ¡Dan ganas! Yo le dije Yo le dije Vea Vea Róbeme Y se me salieron Las lágrimas ¡Qué vergüenza! Tipo como yo Bien presentado Con lágrimas En un taller Se me salieron Las lágrimas ¡Yo no quería llorar! Pero se me salieron Las lágrimas Porque pensé Ponerle la varilla Y sentí vergüenza Con Dios Yo dije Señor ¿Qué tal que usted Venga ahora? Y yo me quede Porque estoy Que le pongo la varilla Y me dijo Señor ¿Por qué llora? Yo dije Por nada hombre Y se me juatran Yo le pongo Esa punto Espera un momentico Pero no llore Y me fui al rincón Hermano Me puse a llorar Y yo lloraba Me tocaba predicar Ese día Cuando ya el Señor Puso las puntas Me dijo Ay manito Perdóneme Son cosas de la vida Usted es cristiano Y yo decía Sí señor Con razón Vea Donde usted no es cristiano Usted me pone esa varilla A mí Porque lo pensó Dígame si lo pensó Dígame Bien Que todavía lo estoy pensando Me dijo Mi abuela es cristiana Y ella me ha dicho Que no importa Lo que te hagan aquí Que pasen carretas Que pasen carretillas Sobre ti Guárdate para Dios Que lo que te está esperando Allá arriba Es superior No permitas Que nada Por favor Joven Jovencito No permitas Que nada Te robe Esta bendición Este honor Tan grande Que él te ha dado No lo permitas No, 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 no Hermano Pedro Que se nos ponga La cabeza blanca Aquí Que ustedes hoy Me vean derechito Pero que mañana Después de 50 años Me vean así Y usted diga Si es el hermano Juan Si es el hermano Juan Dios le bendiga ¿Qué le pasó? Envejecí Pero joven fui Y envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que me diga Hay algo grande Hay algo grande Ponte de pie Esto que juega Yo no sé Dímelo tú ¿Qué le pasó? Gracias.